Luego de que la diputada panista de la Ciudad de México, América Rangel, escribiera en sus redes sociales que los derechos humanos son precisamente para los humanos y se refiriera a los delincuentes como bestias que no merecen ninguna consideración, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la publicación en su conferencia matutina de este lunes 22 de agosto. Ayer estaba yo viendo un Twitter de una legisladora del PAN o de otro partido del Bloque Conservador sobre los derechos humanos. ¿Lo quieren ver? A ver, ponlo. Los derechos humanos son precisamente para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. Amén. Tras leer ante los presentes el tuit de la legisladora, el presidente mencionó al respecto que asegurar ese tipo de cosas es un reflejo claro de un pensamiento conservador, pero enfatizó que actualmente México es otro y que la gente está tomando conciencia, lo que ayuda en el camino a la transformación del país. Después de ser exhibida en la conferencia de este lunes, América Rangel respondió a López Obrador y reafirmó sus dichos sobre los delincuentes, pues escribió en esa misma red social que como era de esperarse, López Obrador se enojó de que llamara bestias a sus socios y protegidos, los pobres delincuentes. Pero se lo repito, los asesinos, violadores y secuestradores son bestias que no merecen ningún abrazo y sí toda la fuerza del Estado, cobarde, finalizó la legisladora capitalina.